Y vamos a bailar Y esto es Un sabor De Cucu Cucumbia Y de Salud 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 La vida es un yo ando, es como yo ando por ti. Un yo ando por él y yo por ella, un yo ando por los dos caminando. Un yo ando por él y yo por ella, un yo ando por los dos caminando. Un yo ando por él y yo por ella, un yo ando por los dos caminando. Un yo ando por él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!